Hola, muy buenos días a todos y gracias por este momento y qué rico volvernos a encontrar hoy en el cumpleaños de la ciudad de Bogotá. La verdad que bueno, feliz cumpleaños para toda esa hermosa ciudad, para todos los que la integran. Nosotros siempre muy felices, agradecidos porque cada vez que estamos y tenemos la posibilidad de viajar y estar en Bogotá, nos tratan de una forma increíble. Así que nosotros de verdad que somos muy agradecidos por eso. Bueno, un nuevo aniversario en un año en donde turísticamente la verdad que Bogotá ha tenido muy buenos números, ¿no? Pues en realidad sí, hemos aumentado muchísimo el volumen de pasajeros internacionales que quieren visitar nuestra ciudad. Nos han categorizado como la ciudad de moda, estamos en este momento dentro de las grandes ciudades para visitar y compartir. Así que en este cumpleaños 486 de la ciudad, pues estamos con la gala de poder mostrar más bondades de la ciudad y que ustedes sigan interesados en venir a conocer nuevamente nuestra ciudad con nuevos tours en Bogotá. Bueno, Sandra está acompañada por lo que pueden ver toda la gente que nos está viendo. Contanos con quién está, Sandra. Bueno, yo me encuentro con el Intendente Jefe en Cedios Pitia. Él es el director encargado en el Museo Histórico de la Policía Nacional, quien quiere compartir este cumpleaños el día de hoy. Bueno, bienvenido. Gracias por estos minutos y por este tiempo también. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Siempre es un gusto saber que 360 Travel anda a la vanguardia de los temas turísticos y más aún para nosotros en este aniversario, el saber que Bogotá y el Museo Histórico de la Policía Nacional hacen parte de esos manjares turísticos que tiene nuestra ciudad. Bueno, me gustaría y nos gustaría claramente, Sandra, que nos cuentes un poco cómo va a ser el día de hoy en Bogotá, cuáles son los eventos, la agenda que hay para disfrutar de un nuevo aniversario. Bueno, la ciudad se enaltece desde temprano. Estamos con serenatas de los mejores cantantes de Bogotá. Tenemos más de 25 espectáculos en la ciudad. Todos los museos hacemos parte de este cumpleaños. Tenemos actividades culturales. Tenemos la colección de vehículos antiguos. Sale a las 10 de la mañana, entre las 10 y las 11. Van a estar acá en el Centro Histórico. Cada uno de nosotros, desde la parte cultural, está haciendo el aporte para la ciudad. Y hay un show especial después de las 6 de la tarde en la Plaza de Olito. Bueno, hay un lado gastronómico importante también porque también hay mucho turismo extranjero y de otros lugares que en estos días llega hacia Bogotá, ¿no? Sí, señor. Tenemos en este momento un grupo de agencias de viajes latinoamericanas acá en Bogotá. Ellos aterrizaron desde el día jueves. Y están conociendo los grandes manjares que ofrecen nuestros restaurantes. Así que tenemos la gala de tener varios restaurantes de Estrella Michelin que han sido también categorizados por el Corte Inglés como los mejores comedores de la ciudad. Ahora tenemos la posibilidad de conocer a Prudencia, el Grupo Cerata, el Chato, Leo Espinosa, Harry Sazón. Así que estamos en las ganas de mostrar nuestros grandes manjares a la mesa. Bueno, al director también me gustaría preguntarle, al director de policía, todo con lo que eso implica. Porque también hay un trabajo no solo de mostrar desde el museo, sino también un trabajo de seguridad. Me parece que son días en donde se trabaja mucho más de lo normal, pero también recibir a gente, que la gente los conozca más internamente debe ser también algo muy lindo, ¿no? Sí, señor. Así es. La Policía Nacional, dentro de sus grupos, que hacen parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, hacen la extensión y cobertura en todos los certámenes que se van a realizar. Tenemos grupos nuevos que están apoyando la seguridad de Bogotá. Entre ellos, para los gastrobares, está un grupo que se llama La Zona de Itinerancia para Ellos. Es un plan que se llama Plan Gourmet, el cual custodia todos los gastrobares de Bogotá, por la cual, pues, daremos muchísima seguridad a todos nuestros visitantes. Igualmente, en las zonas abiertas, en los parques metropolitanos, empiezan también festivales. Entonces, haremos toda la cobertura. Se hace un trabajo más comunado y mayor, pero lo hacemos con todo el agrado hacia nuestra ciudadanía. Bueno, voy a preguntar, voy a apelar a la sinceridad de los dos, de Sandra y de Eusebio. Quiero que Sandra me elija, para ella, cuál es el mejor evento o cuál elegiría, dentro de todos los que hay, que todos son hermosos, pero a cuál destacaría en el día de hoy, por ejemplo. Dios mío, difícil, ¿sabes? Porque, claro, cada uno saca sus galas y todos somos amigos, así que uno quisiera estar como en todos. Pero yo me quedo con el cancionero del artista Cepeda. Él ha sacado una serie de canciones para el cumpleaños, así que lo vamos a escuchar en su concierto. Bueno, Eusebio, ahora el compromiso es suyo. Lo vamos a incomodar porque tiene que elegir algo. A ver, Sandra lo hizo muy bien. Le costó, pero lo hizo muy bien. Eusebio, ¿qué elegiría? Pues, realmente todos los programas que lanza por parte de la alcaldía mayor de Bogotá son excelentes, pero algo que sin duda llama muchísimo la atención porque es muy extenso, es el juego de luces pirotécnico que se hace acá en el centro de Bogotá. Es un espectáculo totalmente llamativo y muy colorido para todos nuestros visitantes porque, primero, no tiene costo y, segundo, pues, todos pueden disfrutar de eso en la hora de octubre. Bien, ahora, para ir cerrando, porque sé que tienen mucho trabajo y le agradecemos por el tiempo, pero pueden ponerse de acuerdo si quieren o no, pero, bueno, a nosotros en este programa nos gusta mucho la gastronomía, nos gusta mucho comer. Y si tuviéramos que elegir hoy un plato que caracterice a Bogotá en su aniversario, ¿cuál sería? ¿Pueden decir el mismo o pueden decir cada uno elegir el suyo? Pueden no estar de acuerdo. A ver. Yo me quedo con la changua. La changua es un caldo de leche con agua y sal, se coloca huevo, tiene almohabana, que es un pan nacional, cilantro, y ese es el desayuno típico de Bogotá. Bien, perfecto. ¿Y Eusebio? Yo me diría por el ajiaco, el ajiaco santafereño, que es hecho con papa criolla, arracacha, pollo desmenuzado, crema de leche y aceitunas, acompañado de un delicioso arroz y una tajada de aguacate. Bueno, impresionante, impresionante. La verdad, vamos... Bueno, hay un equipo de 360.travel en Bogotá, Julio Yoni, Gustavo Fares, disfrutando desde adentro el aniversario, así que seguramente ellos van a tener el privilegio de poder disfrutar esa gastronomía tan linda. Yo quiero felicitarlos porque también el aniversario no solo genera festejos para los que integran Bogotá, para los que viven en Bogotá, sino también generan un turismo extranjero que a la larga también económicamente da sus réditos y eso es muy importante para la ciudad, ¿no es cierto? Así es, nos comprometemos en poder mostrar nuestras mejores galas. La ciudad está comprometida con el tema de la cultura, el arte, la música, la danza, la gastronomía. El turismo forma una línea y una cadena en cada eslabón, su participación, así que nosotros nos comprometemos a hacer la mejor celebración para nuestra bella ciudad. Sandra, Eusebio, felicitaciones, feliz aniversario y muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de nuestro país en todos los certámenes importantes que se celebran acá para beneficio de todo el turismo de nuestros visitantes extranjeros. Y gracias por la oportunidad y te queremos contar que la exposición de arte que tenemos acá en el Museo Histórico de la Policía Nacional se retira de esta casa hoy para entrar a la sala constitucional del Capitolio Nacional de la República de Colombia, así que ese es nuestro regalo para la ciudad. Qué lindo, qué impresionante noticia, a disfrutarlo porque también es un logro muy importante para la ciudad. A disfrutar, porque la palabra es esa, disfrutar de esa hermosa Bogotá que tienen. Muchas gracias por el tiempo. A ustedes y una feliz tarde para todos. Un abrazo muy especial desde Bogotá para todo el equipo de 360 Traverse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!